Miles de personas han tenido que ser evacuadas en Queensland y en Nueva Gales del Sur ante las inundaciones que han provocado las últimas lluvias en el este de Australia, lluvias que lejos de amainar podrían intensificarse en la costa nororiental del país. La Costa Dorada, una de las áreas más afectadas, es también una de las zonas más turísticas de Australia. Los dos territorios en los que se están registrando las lluvias torrenciales, Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sydney, y Queensland, cuya capital es Brisbane, otra gran ciudad, es donde se concentra la mayor parte de la población en Australia. Gracias por ver el video.